Al final el sentirse arropado, el sentirse bien, el sentirse a gusto hace que todo sea mucho más fácil y el volver aquí, yo que he nacido en Palma, a pocas calles de aquí, a mí me hace muchísima ilusión volver aquí a Palma y poder estar en Somos, que me acuerdo cuando vinimos a hacer la presentación, estaba con mi hijo jugando y aquí le dije, aquí papá debutó con la selección española y el volver ahora con este campus y estar también con los niños viviendo para mí algo único. Estaré dispuesto a, o intentar, responder. Ha sido el siempre estar dispuesto a la llamada de la selección, el compromiso que siempre he podido tener con la familia. Este año era algo nuevo para nosotros porque era un preolímpico y no sabes hasta el día de hoy que si podía vivir otras sextas olimpiadas o no. Creo que el trabajo que se ha hecho durante esta preparación ha sido muy positiva y la recompensa ha sido que al final el equipo ha sido el que ha podido conseguir ese objetivo y yo soy uno de ellos. Más cosas de pensar en, por supuesto, en mi padre porque creo que ha sido uno de los que nos ha impulsado tanto a mi hermana como a mí a ser siempre competidores y el ser competitivos es lo que nos ha dado poder estar, o por lo menos en mi caso, poder estar en esta situación.